... Pues bueno, como decía hace un momento, una entrevista a alguien muy especial... ...Iñaki Uojo Antón, buenas noches... Hola, buenas noches... ...eres muy especial para muchos de nosotros, culpable entre otras cosas de que... ...yo que sé, de que mi rollo sea el rock y esté aquí frente a un micro... ...hablando contigo ahora mismo, pero bueno, tu obra ha marcado muchas vidas, ¿eh? Bueno... Bueno, no te gusta ser muy agasajado a ti, ¿eh? Eso lo sé yo... No, no me gusta, no me gusta... Te gusta hacer canciones y mostrarlas y aquí muestras pues un nuevo capítulo... ...una nueva pieza más con este, quimeras y otras realidades... ...el nuevo disco de Inconscientes, por fin... ...diez años después de su predecesor... Sí, teníamos muchas ganas, hemos hablado mucho de ello... ...pero no teníamos sitio... ...el extremo duro... ...tenido unos años de actividad, de mucha intensidad... ...producciones, composición, gira... ...y para que hemos tenido el hueco... ...bueno, necesario, para que con calma lo hemos hecho... A ver, cuidado, cuidado, Iñaki, que no te oímos muy bien... ...muevete un poco a ver si te pillamos mejor la cobertura, que estás en el campo o qué... ...sí, pero yo me oigo con eco también... ...ah, vale, vale... ...pero después lo habéis hecho queriendo... ...ahora te oímos mejor, ahora te oímos mejor... ...y bueno, ha sido ahora cuando... ...cuando hemos tenido la ocasión... ...y... ...de todos modos, tengo un problema... Sí, dime... ...me oigo con eco todo el rato... ...y casi no pudo hablar... ...por eso me quedo clapado, ahí... ...porque me viene... ...otro tío hablando detrás de mí... ...Iñaki, pues vamos a hacer una cosa, subimos... ...subimos este tema, este Sin Fronteras y te volvemos a llamar... ...a ver si arreglamos el asunto... Venga, vale, de acuerdo... Pues bueno, desde Quimeras, este Sin Fronteras de... ...de Inconscientes... ...un disco dividido en dos ambientes... ...porque dentro de un momento vamos a poner el otra realidad... ...y vamos a ver un cambio... ...pues muy, muy plausible, ¿no? Iñaki... Hola... Hola, hola, hola... Sí, ya he visto que habéis empezado muy tranquilitos... ...por las... ...me ha sorprendido, ¿no? Sí, vamos... ...las dos canciones que he escuchado... ...vamos ahí, para pegarle un susto a la gente, ¿no? ...puedo pegarle un susto a la gente, eh... ...queremos ser atípicos, ¿no? ...vamos a empezar con... ...con otra realidad, ¿no? Sí, bueno, de vosotros esperaba algo así, sí... Bueno, nuestro rollo es el rock, pero nos gusta la música... ...amamos la música... ...sí, sí, tenemos... ...eh, bueno... ...empezamos a trabajar, hicimos... ...bastantes canciones y nos dimos cuenta, pues... ...que habíamos hecho un puñado de ellas... ...un poco diferentes de lo que... ...de lo que se podía esperar de inconscientes, ¿no? ...de lo más... ...nuestro rollo de rock directo y tal... ...y pensamos, eh... ...no sabíamos muy bien qué hacer con ellas, pero nos gustaban... ...entonces dijimos, bueno... ...vamos a hacer nuestro disco... ...habitual de inconscientes... ...de rock, de nuestro rollo... ...y otro disco, pues, con... ...más experimental, diferente... ...y ahí están los dos. ...un disco, este... ...inconciencias y otras realidades... ...pues, en el cual inconscientes... ...os habéis vuelto un poco más conscientes, ¿no? ...en el sentido de que está todo... ...mucho más elaborado, mucho más trabajado... ...y por ahora de ello, pues, es esta división... ...en dos discos con dos ambientes totalmente diferentes... ...como decéis, pues, en el interior del CD... ...para escuchar... ...en momentos, estados o espacios... ...diferentes cada uno de ellos... ...de ellos dos... ...que pegamos un cambio, ponemos el... ...el otra realidad. Iñaki, ¿este que canta al principio es John? No... Ah, es que a esa... Esa no te la han hecho... Esa entradilla es una chica... Anda... ...anda, anda... ...una de las colaboradoras del álbum, ¿no? Exacto... Sí, sí, bueno... ...y bueno, pensamos en... ...en darle una... ...una entradilla así un poco lorqueana al disco, al tema... ...que luego viene Cañero y... ...y nos cuadraba mejor... ...luego ya viene John a hacer lo suyo... ...y... ...y se está 15 canciones haciéndolo. Otra realidad en la que os situáis, pues... ...haciendo lo que más os gusta... ...que es... ...componer y nos trasladáis a nosotros... ...a vuestra realidad, ¿no? ...con ellas. Sí, y además... ...no sé, somos gente que nos refugiamos mucho a veces... ...a la gente que hacemos música, que vivimos de este oficio tan extraño... ...a veces necesitamos escapar un poco de la realidad que pisamos, ¿no? ...y tenemos la suerte de... ...de que... ...de que... ...con nuestra música y... ...nuestras composiciones y nos podemos... ...ir a nuestra realidad paralela y flipárnosla y... ...y quitarnos un poco del medio. Y en cuanto a las quimeras, ¿qué quimeras te ha posibilitado a ti... ...eh... ...pues llegar a hacer o llegar a vivir la música? Bueno... ...el mero hecho de... ...de vivir de... ...de esto... ...era una quimera, ¿no? ...era un... ...una idea... ...inalcanzable, ¿no? ...imposible de realizar... ...eh... ...y bueno... ...el título del disco habla un poco de eso, ¿no? ...de que... ...si creemos en nuestros sueños, pues... ...pues... ...y... ...y lo tenemos claro, insistimos, pues... ...podemos... ...podemos... ...nadie nos lo asegura, pero podemos conseguir que se conviertan en realidad. Bueno, hace tú... ...hace justo dos años, o dos años y unos días... ...pues acababa la última gira de Extremoduro hasta la fecha... ...la del disco para todos los públicos... ...y... ...y bueno, supongo que ahí parte todo el proceso de composición... ...de este disco, aunque también me consta de que habéis usado ideas antiguas... ...ideas que quedaron en el tintero del 2007, ¿no? Sí, teníamos... ...teníamos ideas y también ideas que habíamos ido generando en este tiempo... ...que estaban ahí aparcadas... ...más que ideas, que canciones, podíamos hablar de apuntes, ¿no? Y bueno, empezamos con eso... ...y bueno, durante estos dos años... ...pues también muchas de las canciones han... ...han nacido desde cero. Dos especulaciones a partir de este... ...disco, ¿en qué letras colabora Cuchi Romero? ...y esta portada, ¿qué es lo que es? Pues mira, eso son... ...eh... ...vías de tren... ...son los juegos que tiene el disco... ...vías de tren, es otra... ...otra interpretación nueva... ...nos han dicho... ...que salimos de los trastes de una guitarra... ...que es una pista de Scalestri... ...nos han dicho que... ...estamos en un mundo paralelo y nos asomamos a este... ...y ahora vías de tren... ...está muy bien... ...precisamente eso que pretendíamos, ¿no? ...lo mismo con... ...con muchas de las letras que... ...que hemos currado... ...para que sean abiertas y puedan ser interpretadas... ...la portada es exactamente el mismo rollo... ...eh... ...es algo... ...y cada uno... ...pues que se lo flipe... ...y según su circunstancia... ...que se imagine... ...el... ...lo... ...lo que quiera... ...y respecto a la... ...a los lugares... ...donde ha colaborado el Cuchi... ...es lo mismo, es un juego que... ...que si lo dijéramos... ...claro, perdería todo el encanto... ...perdería todo el encanto... ...sería... ...una faena... ...ha habido gente que se ha tirado al barro y... ...y acertado... ...y pensábamos que iba a ser más fácil... ...que va... ...sorprendente... ...y profesionales, ¿eh? ...y periodistas y tal... ...y no... ...no... ...casi nadie acierta... ...no acierta muy poco... ...yo pensaba... ...pensaba que iba a estar chupado... ...pero parece que no tanto... ...subimos un momento en el otra realidad... ...que bueno... ...es un tema con un rollo muy... ...diparple, muy remboniano, ¿no? Richie Blackmore... ...pues uno de... ...de tus espejos... ...a la hora de mirarte... ...a la hora de empezar a tocar la guitarra... ...hace años, ¿sabes? ...25 años llevas... ...en este asunto... ...cuéntame un poquillo... ...¿cómo empieza... ...Iñaki Wojo Antón... ...a interesarse... ...por la guitarra... ...anteriormente pues tenías estudios... ...de solfeo y de piano... ...pero... ...por la guitarra y el rock and roll... ...cuándo... ...pues bueno... ...eh... ...creo que con... ...tardío, ¿eh? Yo fui un... ...un... ...croquero tardío... ...quizá con 15, 16 años... ...tenía en casa de mis padres... ...bueno, pues el... ...el pianito vertical... ...de los que... ...típico de los que estudiábamos piano... ...y... ...y hubo un momento en que empezaron a... ...a llegar discos... ...teníamos un amigo que venía de Canadá... ...venía... ...traía el EP... ...pues... ...no me acuerdo que trajo el Made in Japan... ...de Deep Purple... ...trajo... ...el Leather B-Rock... ...de ACDC... ...traía cosas de status quo... ...entonces bueno, yo ponía esos discos a toda hostia... ...los vecinos protestaban... ...a mí eso me gustaba... ...lo seguía poniendo... ...y tocaba el piano encima... ...y tocaba el piano encima... ...pues cada vez haciendo más el animal... ...hasta que me di cuenta que... ...una guitarra era mejor para eso... ...y fui autodidacta... ...cogí una guitarra española... ...que había de mi hermana en casa... ...fui tocando encima de los discos... ...y me di prestada un bajo a un amigo... ...porque yo no tenía ni guitarra eléctrica... ...ni bajo ni dinero para comprarlo... ...y poco a poco con cosas prestadas... ...haciendo chapuzas... ...pues fui aprendiendo solo a tocar... ...y juntándome con gente... ...vaya, vaya... ...y no hay ningún amigo pesado... ...de tu edad... ...por Bilbao... ...que vaya presumiendo por ahí... ...de yo fui el que le enseñé... ...los primeros acordes al Guojo... ...porque alguno habrá... ...no lo sé... ...no lo sé... ...yo... ...la verdad es que los... ...lo que son los acordes y eso... ...me tocó... ...sacármelo solo, ¿no? Bueno, yo sabía música... ...decía... ...bueno, por lógica... ...si pongo este dedo aquí... ...este dedo aquí... ...y este aquí... ...me sale este acorde... ...y... ...luego sí que... ...que con amiguetes... ...me juntaba a tocar... ...y... ...si te fijas... ...al final de la contraportera del disco... ...hay una dedicatoria... ...a un amigo que falleció... ...pues... ...cuando estábamos mezclando el disco... ...sí, sí... ...y precisamente... ...esa persona es con la que... ...empecé a tocar... ...pues cancioncitas en casa... ...muy bien, muy bien... ...oye, ¿qué te iba a decir? ...ponemos una canción que ya conocíamos... ...este... ...empieza la función... ...sí... ...pola, pola Silvia... ...un cachito, un cachito al menos... ...y ahora que de nuevo vamos a ver... ...pues bueno, al Twitter directamente nos vamos... ...Iñaki, tú toqueteas eso del Twitter... ...eres quien nos han mencionado en Twitter... ...o es otro... ...no, yo... ...no sé lo que es Twitter... ...tienes WhatsApp... ...Iñaki, tú usas el WhatsApp también... ...o eres de los antiguos... ...ah, bueno... ...puso el WhatsApp... ...puso el WhatsApp... ...sobre todo porque... ...estamos los del grupo... ...en un WhatsApp... ...y es mucho más fácil quedar... ...para ensayar... ...para salir de viaje y todo eso... ...pero... ...pero... ...no me... ...eh... ...tengo cierta... ...alergia a las redes sociales, eh... ...ando un poquito... ...porque... ...porque... ...porque hay que andar... ...pero no... ...no me va el rollo... ...no me... ...no me gusta mucho... ...y una vez hablé... ...el contacto... ...directo... ...y con quien... ...quien quiere hablar contigo... ...y quien quiere estar contigo... ...te llama... ...o está... ...pues eso es lo que estamos haciendo... ...ahora mismo Iñaki... ...o sea que fíjate tú... ...estamos aquí hablando de este... ...nuevo disco... ...este Quimeras y otras realidades... ...nuevo disco... ...disconscientes... ...después... ...eh... ...diez años después del primero... ...precisamente a través de Twitter... ...pues nos pregunta... ...esnúquero... ...Dani M... ...nos pregunta... ...¿por qué se metió otra versión de... ...le empieza la función en el nuevo CD? ...bueno... ...cuando estábamos ensayando... ...para grabar este disco... ...de vez en cuando tocábamos... ...pues canciones del anterior... ...del... ...cuenta de que... ...bueno... ...hay varias canciones... ...¿no?... ...a las que las tocamos diferente... ...o a nosotros nos lo parece... ...esta la tocábamos... ...un poco más lento... ...un... ...con un poco más de... ...grasilla... ...del... ...eh... ...la versión... ...y en general el primer disco... ...era Speed Puro, ¿no?... ...y... ...y bueno... ...pues nos apeteció... ...grabarla porque... ...como sabíamos que la íbamos a tocar más... ...con este aire... ...cuando la tocáramos en directo... ...pues bueno... ...para que se oyera... ...con este aire... ...por si le dábamos un pasito adelante... ...pues bueno... ...14 canciones nuevas... ...una rescatada... ...eh... ...uy... ...ahora se me oye aquí el eco este... ...que lo oigo hasta yo... ...bueno... ...una canción que os regaló... ...el cantautor guiaditano... ...Carlos Chauén... ...una instrumental... ...cuéntame... ...¿cómo surge lo de ese... ...debajo de una vedul? ...bueno... ...hablando con... ...con Carlos... ...cuando estábamos... ...hace casi dos años... ...cuando estábamos... ...empezando con el... ...con el disco... ...con las canciones... ...pues joder... ...le decía... ...hostia... ...tenemos... ...aquí estábamos... ...con dos o tres canciones... ...a ver si salen canciones... ...qué difícil es esto... ...cago en la leche... ...trabajando... ...comiéndonos el coco... ...joder... ...me decía... ...yo tengo canciones... ...¿quieres? ...yo te doy las canciones que quiera... ...jeje... ...jeje... ...y se vino a mi casa... ...me dejó unas cuantas canciones grabadas... ...cojonudas todas... ...por cierto... ...atentos a lo próximo que haga este tío... ...porque... ...puede ser... ...mundial... ...y... ...y... ...y bueno... ...John escogió esta... ...sorprendentemente... ...como vosotros habéis empezado... ...con canciones lentas el programa... ...pues yo a su también... ...a John le gustó... ...esta canción lentita... ...es muy bonita... ...y... ...y bueno... ...luego la verdad es que hicimos muchas canciones... ...teníamos canciones de sobra para un disco... ...pero... ...ya que... ...habíamos... ...nos habíamos hecho la idea de meter la de Carlos... ...y habíamos hablado mucho con él... ...no... ...y nos gusta tanto que no... ...quisimos renunciar... ...y por eso está incluida... ...bueno ese Quimeras que tiene... ...un par de blueses... ...y este tema que tiene un cierto aire country y todo... ...¿eh?... ...o sea nos habéis cortado... ...nos habéis puesto cortapiezas a la hora de componer... ...y de trastear en el local para nada... ...hombre... ...hemos hecho esto para disfrutar... ...bueno realmente... ...me imagino que... ...los músicos... ...hacemos... ...cuando... ...trabajamos queremos disfrutar... ...¿no?... ...y... ...y en este caso no queríamos ponernos... ...ningún límite de ese tipo... ...cualquier cosa que se nos ocurría... ...o cualquier cosa que nos sugería una canción... ...se la... ...se lo hemos intentado dar... ...y... ...y... ...lo que hacíamos habitualmente... ...¿no?... ...inconscientes que ahora dentro de nada... ...en enero saléis de gira... ...pero sé de buena tinta... ...que en 2015... ...ya queréis salir de gira... ...y vais a hacer algunos conciertos con ciclonautas... ...dentro de la gira de su... ...de su primer disco... ...¿qué pasó?... ...estábamos como toros en el toril... ...que no... ...pero tú no... ...pero Iñaki... ...tú no puedes parar quieto... ...¿eh?... ...porque no se hizo la gira... ...y acabaste tocando con ellos el órgano... ...sí... ...no nos aguantábamos... ...no... ...también... ...eh... ...muchos años de conciertos grandes... ...de grandes recintos... ...del público lejos... ...y... ...el rollo de... ...del club... ...de la sala... ...de... ...esa manera de... ...de tocar rock... ...¿no?... ...que es... ...una música de club... ...realmente... ...joder... ...ya me tiraba... ...me... ...me pidieron los ciclonautas... ...eh... ...el... ...el favor, ¿no?... ...y... ...y... ...vamos... ...fui con ellos y me lo pasé muy bien... ...me lo pasé en grande... ...y bueno... ...abortamos esos conciertos con ciclonautas... ...porque... ...realmente... ...había sido una cosa de emoción... ...pero lo que tenía más sentido era... ...ponernos a trabajar en lo nuevo, ¿no?... ...y no... ...hacer... ...media docena de conciertos con canciones... ...hace nueve años... ...al final nos entró la conciencia un poco... ...nos entró la conciencia dentro de la inconsciencia del huejo... ...que es un disco... ...pues... ...que salió... ...en febrero del 2007... ...si no me equivoco ahora... ...lo digo de memoria... ...y un proyecto que partió de un comunicado... ...de... ...de... ...de robe... ...que decía que estaba pues en sequía compositiva... ...luego no veas el disco que sacasteis en 2008... ...en 2008 si tengo algo sacaremos un disco... ...y yo creo que bien orgullosos podéis estar... ...del disco que sacasteis, ¿no?... ...aquello fue la ley innata... ...sí... ...una cosa que empezó... ...por... ...por una canción que ya era larga... ...pero vamos... ...era una canción de seis minutos... ...y bueno... ...se fue estirando la idea... ...fue un... ...una cosa... ...realmente agotadora... ...pero muy reconfortante, ¿no?... ...en meterse... ...en un follón de este tipo... ...en digamos... ...una obra de 40 minutos... ...y 95, 98 pistas, ¿no?... ...tenía aquello... ...acabarías agotado... ...no lo sé de memoria pues... ...sí hay zonas, ¿no?... ...zonas de... ...no sé cómo llamarlo... ...de la canción, de la obra... ...del tema, de la cosa... ...porque es... ...es... ...no, no es un disco de canciones, ¿no?... ...pero sí hay zonas que... ...las que... ...se sumaban pistas... ...ahora no te lo sabría decir... ...pero no, me extrañaría... ...que haya algún punto de... ...de la ley innata... ...en que... ...sume una cantidad como esa. Sí, ¿qué te iba a decir yo ahora?... ...mira, saliéndonos un momentín... ...de este, tu último hijo... ...del cual... ...creo que debes estar muy orgulloso... ...lleva ahora mismo... ...pues si no me equivoco... ...una semana, diez días en la calle... ...más o menos... ...eh... ...de todos los hijos que ha grabado... ...mira, esta pregunta es... ...pues quedarte con... ...con uno de todos esos hijos... ...a lo largo de los últimos 25 años... ...quizás sería la... ...la ley innata, el disco... ...del cual te sientes más orgulloso... ...o... ...o te resulta más complicado elegir... ...bueno, hemos hecho... ...cosas distintas, ¿no?... ...he trabajado en... ...en tres grupos... ...y... ...y... ...no, me resultaría muy difícil... ...tendría que comerme mucho el coco... ...y me resultaría muy difícil... ...decir un solo disco... ...tendría que decir como mínimo... ...uno de Platero... ...uno de Extremo Duro... ...y... ...y... ...y uno de Inconscientes, ¿no?... ...hombre, de Inconscientes supongo que elegirás este último... ...porque... ...es en lo que andamos, ¿no?... ...sí, de Inconscientes solo hay dos... ...el primero fue una vomitona... ...algo que hicimos rápido... ...con mucha energía... ...con muchas ganas de... ...de tirar para adelante... ...pero... ...pero... ...el trabajo bonito lo hemos hecho con este... ...de Inconscientes me quedaría con este... ...de Extremo Duro... ...hostia, pues bueno, pues es difícil... ...tengo Agila, tengo Minoría Absoluta... ...tengo La Ley Innata... ...que es un disco muy especial... ...son... ...trabajos en los que nos hemos comido mucho el coco... ...mira, te he dicho tres, pues en vez de uno... ...madre mía, cómo te lió Rob en su día, ¿eh?... ...casi sin querer... ...yo me acuerdo, pues de las épocas en las que yo era demasiado crío... ...en las épocas que tenía la carpeta de Segundo Eub... ...llena de... ...de Wojos y de Robes... ...forrada... ...y bueno, pues de cómo mezclasteis en esa gira... ...y sin comerlo ni beberlo... ...pues acabaste... ...acabaste pues... ...grabándole a Extremo Duro... ...produciendo Agila... ...y liado por Rob y dentro de... ...de la banda de Roberto Iniesta, ¿no?... ...sí, fue un poco al revés... ...todo este tema... ...empezó... ...bueno, yo ya había colado... ...me había pedido Rob alguna guitarra... ...para algún disco anterior... ...para... ...¿dónde están mis amigos y tal... ...pero todo esto empezó con La Pedra... ...sí... ...la... ...y... ...bueno... ...no sé... ...si alguna vez seguramente lo habré dicho... ...pero... ...a mí me llamaron cuando... ...teníamos teléfono en casa... ...no teníamos móviles... ...ni... ...parecemos el abuelo Cebolleta... ...pero... ...pero no había móviles... ...me llamaron a casa... ...y éramos más felices... ...y éramos más felices... ...te he llamado y digo... ...ah, bueno... ...ahora ya no tienes excusa... ...te he mandado un WhatsApp... ...ven las dos... ...los dos tics en azul... ...dices... ...lo ha recibido, lo ha leído... ...bueno, sigue... ...y estaban allí... ...tres o cuatro de ellos... ...me contaron... ...ah, vamos a hacer esto... ...y tú tienes que tocar la guitarra... ...y cogí... ...y les colgué... ...sin contestar... ...estos están pedo... ...ah, toma por culo... ...y... ...y fíjate... ...pues ahí empezó toda la... ...todo eso... ...no... ...nos... ...nos discutíamos mucho Robe y yo... ...pero creábamos... ...eh... ...salían chispas... ...luego me pidió que remezcláramos... ...su primera maqueta... ...lo que luego salió como... ...rock transgresivo... ...rock transgresivo, sí... ...y... ...y... ...y luego pues... ...quería que fuera... ...a hacer la preproducción... ...a preparar al local... ...él vivía en Granada... ...cuando aquello de Agila... ...y... ...bueno... ...yo estaba con Platero... ...de Gila estaba tocando... ...y mandó a... ...a Raúl a su manager... ...a un concierto de los Platero... ...y no se borrachó... ...y dijo... ...a vente pa' Granada... ...que me ha dicho Robe... ...que venga pa' llevarte... ...y me fui a Granada... ...allí estuvimos... ...preparando a Gila... ...y bueno... ...a partir de ahí ya fue... ...de trabajar juntos... ...y compartir mi tiempo... ...para dos grupos ¿no?... ...una época agotadora... ...pero... ...pero de lo más flipante... ...que he tenido en la vida... ...y desde entonces han pasado 20 años... ...20 años juntos tú y Robe... ...y hoy en día pues buscando cada uno... ...vuestro propio color... ...¿qué te parece el color que tiene hoy... ...en día... ...Roberto Iniesta en solitario... ...como Robe... ...con esos dos discos que has sacado... ...en un espacio pues muy corto de tiempo... ...o sea de una sequía... ...pues fíjate tú... ...el montón de cosas que ha sacado Robe... ...con Extremoduro y en solitario... ...desde 2008 hasta ahora... ...un montón de discos... ...sí... ...eh... ...tuvo un... ...aquella época entre... ...no sé... ...entre 2004 y 2008... ...no sé los años... ...seguro que lo sabes tú mejor que yo... ...en los que él estaba muy preocupado ¿no?... ...le parecía que todo lo que... ...lo que se le ocurría era malo... ...que no merecía la pena... ...y se comía el coco... ...y decía... ...será que... ...que se me ha olvidado hacer canciones... ...no... ...ya vendrán, ya vendrán... ...y cuando encontró la beta ¿no?... ...la ley innata sirvió un poco para eso... ...el... ...el ir... ...haciendo crecer un... ...un tema ¿no?... ...gigante... ...te... ...te abre mucho la cabeza... ...te... ...te hace las vueltas y... ...y ahora está en un momento... ...yo te podría decir que Robe no deja... ...no para de hacer canciones... ...hace canciones y canciones y canciones... ...de cualquier tipo y... ...yo creo que... ...que esa beta que ha abierto... ...creativa es tan profunda... ...que... ...no creo que se cierre... ...y que vuelva a tener otra sequía... ...tal y como yo lo veo... ...esperemos que no... ...bueno yo lo que destacaría... ...de esta andadura como Robe... ...es la total ausencia de... ...de... ...de estilo... ...o sea... ...la creación de un estilo totalmente nuevo... ...algo nunca he escuchado... ...y que no se parece a... ...a nada ¿no?... ...bueno todos sabemos que... ...que... ...le encanta explorar... ...y... ...y hacer cosas que no haya hecho nadie... ...tanto en la música como... ...como... ...en la vida ¿no?... ...y... ...yo lo que... ...tenía ganas ahora era de... ...sí... ...de andar por otros caminos... ...de... ...elegir instrumentos diferentes... ...sonidos diferentes... ...un poco con... ...con... ...con lo que... ...se fuera encontrando... ...y... ...me refiero a sonidos... ...a instrumentos... ...y por ahí está abriendo un... ...pues sí... ...como has dicho tú... ...está inventándose... ...como se ha inventado una manera de tocar... ...se está inventando ahora un... ...un sonido... ...pues ahí está... ...ese sonido que esperamos ver... ...en directo... ...a inconscientes os veremos... ...dentro de nada... ...en vivo... ...pero mira... ...lo vamos a hilar todo... ...venga... ...nos salimos del tema extremo duro... ...volvemos inconscientes... ...porque en ese comunicado de robe del año... ...2006... ...en noviembre... ...presentaba este nuevo grupo... ...en el cual había un tal Calvo... ...que no veas tú... ...el acojone del chaval... ...no... ...tenía 18 o 19 años... ...entonces John Calvo... ...al encontrarse pues... ...con tres cuartos de extremo duro... ...en un local de ensayo... ...vamos... ...un reto para él... ...y una emoción de inicio... ...ahora supongo pues que ya os ve cada día... ...y no... ...no tiene tanta emoción el asunto... ...pero entonces pues... ...tenía que ser un puntazo para el chaval ¿no? Pues me imagino que sí... ...se lo teníamos que juntar a él... ...alguna vez lo ha dicho... ...no... ...que flipaba... ...pero claro... ...es el tío más tranquilo del mundo... ...entonces bueno... ...la verdad es que... ...se le veía... ...y un tío además... ...muy maduro... ...muy maduro... ...a pesar de que tiene menos años que nosotros... ...hay muchas veces que parece que tiene más... ...parece que nos tiene que... ...que... ...que llamar al redil... ...es el más consciente de los inconscientes... ...es el... ...más o menos... ...el más tranquilo... ...sí... ...el que más reposo tiene... ...y... ...para muchas cosas... ...bueno... ...iba a decir el más centrado... ...no... ...no creo... ...una cosa es que seamos inconscientes... ...y otra cosa es que estemos descentrados... ...pero bueno... ...sí que... ...sí que hay veces que... ...que... ...aunque parezca... ...un paradójico... ...nos tenemos que mirar en él... ...los... ...los demás... ...y bueno... ...en esa... ...en esa vomitona... ...la cual toas los días... ...esa vomitona de canciones espontáneas... ...que era la inconsciencia del guojo... ...pues... ...a ese disco le siguió... ...una gira... ...en la cual fueron unas 38... ...39 fechas... ...más o menos he contado... ...yo buscando en las hemerotecas... ...eh... ...y bueno ahora... ...pues volvéis a arrancar inconscientes... ...de momento con... ...11 fechas... ...y el Viñarró... ...¿no? Sí... ...eh... ...Iñaki... ...no te oigo... ...me oye... ...me has perdido... ...espera, espera... ...¿qué ha pasado, qué ha pasado? No lo sé, no lo sé... ...estoy aquí... ...a ver, a ver, a ver... ...que te oigo mal... ...a ver, me tienes... ...ahora, ahora, ahora... ...te tengo alto y claro... ...como si estuvieras aquí sentado conmigo... ...amigo... ...estas 11 fechas... ...es simplemente una... ...una gira de presentación... ...¿no? ...son 11 fechas... ...vamos a hacer 11 salas... ...para presentar el disco... ...y para... ...para decir... ...aquí estamos... ...de nuevo... ...para quedarnos... ...con un poco de suerte... ...y bueno... ...eh... ...después sí... ...esperamos seguir tocando... ...hacer algún festival... ...algún concierto... ...cosas que todavía están por hacer... ...y simplemente por eso no hemos anunciado... ...¿no? ...porque... ...no hay nada cerrado... ...pero ahora estamos hablando de... ...conciertos de presentación... ...nosotros que tenemos idea de tocar... ...todo este año por lo menos... ...y que ganitas de volver a las salas... ...¿no? ...y de ver a... ...a esos inconscientes de cerca... ...y sentir el sudor... ...y la adrenalina... ...y la electricidad... ...y los vatios... ...no sabes cuánto me gusta... ...lo echas de menos esa época... ...¿cuánto hace que tú no tocas habitualmente en salas?... ...¿cuándo dejasteis las salas pequeñitas?... ...los plateros... ...estamos hablando de plateros... ...pues... ...pues no sé... ...yo para los años soy muy malo... ...yo no toco en salas... ...mira... ...la última gira de inconscientes... ...hicimos unas cuantas salas... ...nos lo pasamos en grande... ...y de eso hace 10 años... ...eso es la última vez que he tocado en salas... ...y la anterior... ...no lo sé... ...platero... ...creo que... ...acabamos en el... ...2002 puede ser... ...o 2001... ...2001, sí... ...en octubre del 2001... ...es que estamos preparando... ...estamos preparando un especial platero... ...y vamos... ...algo había oído... ...estamos preparando un especial platero... ...para el año que viene... ...o sea iba a ser hoy el especial platero... ...pero digo... ...como llamo yo hoy a Iñaki... ...teniendo este disco entre manos... ...para hablar de platero... ...pero bueno... ...tan rancio sería... ...hablar de platero hoy... ...como no hablar... ...después... ...trataremos algo... ...pero te parece que detalle yo... ...esas salas entre las cuales están... ...para la gente que nos escucha más cerca... ...el próximo 10 de febrero... ...en la sala 0 de Tarragona... ...ya tenéis hasta el precio puesto... ...12 pavos anticipada... ...y 15 en taquilla... ...y las otras son... ...pues bueno... ...en enero... ...en Santiago... ...en la sala Capitol... ...el 27... ...el 28 en Acoruña... ...en la sala Le Club... ...3 de febrero Pamplona... ...central Café Teatro... ...la sala 0 de Tarragona... ...que ya lo hemos dicho... ...el día 10... ...el 11 en Zaragoza... ...el sala Las Armas... ...el 17 en Oviedo... ...sala Sir Lawrence... ...el 3 de marzo en Murcia... ...sala Beat Club... ...el 4 en Rock City de Valencia... ...en Ramataz 2 de Barcelona... ...el 17... ...el 25 en Bilbo... ...en el café Ansoquia... ...mítico café Ansoquia... ...que no sé yo... ...unos grabaron un tapelo... ...me parece... ...en su época... ...no sé... ...ese disco no estaba mal... ...estaba bien ese disco... ...ese disco me gustaba a mí... ...y el 31 de marzo... ...en la sala Penélope... ...de Madrid... ...madre mía... ...madre mía... ...cuánto directo... ...bueno nos vemos en... ...el Acero... ...Iñaki... ...pero vamos a hacer un penúltimo alto... ...en el camino... ...te estoy entreteniendo mucho... ...as cenado... ...he picado algo... ...acabamos de terminar de enseñar... ...y he picado algo a todo correr... ...porque... ...porque veía que si no... ...podía desfallecer en la entrevista... ...como decía Rosendo... ...otra vez cenaremos rock and roll... ...no se me ocurre una canción mejor para poner... ...y la vamos a poner un buen cacho... ...que este no te detengas... ...de este nuevo disco de Inconscientes... ...mientras la música no se detenga... ...la noche es mágica... ...si hay cuerpos que al compás danzan... ...la guerra... ...la guerra del directo... ...la catarsis entre el artista... ...y su público... ...por ejemplo el próximo 10 de febrero... ...en la Sala Cero de Tarragón... ...hay 10 fechas más... ...que podéis consultar en inconscientes.net... ...que hemos buscado la web... ...y la tenemos ahí bien presente... ...Iñaki... ...más colores musicales... ...fíjate tú... ...qué blues más blues... ...este cacareo... ...dentro pues... ...la pista número uno de... ...de Quimeras... ...empezamos desde... ...desde el principio... ...mostrando un cambio de intenciones... ...no, diciendo... ...este disco es diferente... ...sí, sí... ...y bueno pues... ...varias canciones dedicadas al desamor... ...aunque yo sé que no te gusta... ...no te gusta mucho explicar... ...de qué van las letras... ...prefieres que la gente lo interiorice... ...y les dé pues su libre interpretación... ...su propia interpretación, ¿no? ...sí... ...hay canciones más explícitas siempre... ...pero hay canciones en las que debe ser así... ...hay canciones que... ...todas las canciones hablan de algo concreto... ...bueno, no todas... ...pero muchas canciones hablan de algo concreto... ...que conoce el autor, ¿no? ...pero... ...si... ...es muy posible... ...y ocurre que si tú le dices a alguien... ...que exactamente le descubres el truco... ...le jodes la canción... ...y dices, joder, pues yo estaba flipando... ...yo pensaba que iba de tal... ...así que es mejor dejarlas abiertas... ...porque además... ...se crean para eso, ¿no? ...o nosotros las creamos con esa intención... ...que cada persona... ...en su circunstancia, en su momento... ...con su película... ...les pueda dar una interpretación... ...y le transmitan o les sirvan para algo. Silvia, cambiamos de teléfono... ...ponme el último hombre libre. ...ya que hablamos de interacción... ...pues bueno, te presento a mi compañera... ...ya has hablado con ella... ...con Silvia... ...este, el último hombre libre... ...que ha servido pues para ofrecernos... ...el primer videoclip de este... ...quimeras y otras realidades... ...por aquí tengo un tuit... ...de un oyente... ...que nos pide... ...a ver, a ver, a ver... ...nos habla de guitarras... ...nos habla de guitarras... ...bueno, cuéntame un poquillo... ...eso me lo pedía el otro día un amigo... ...bueno, los amigos te dicen... ...pues coméntale al wojo tal... ...coméntale al wojo tal... ...si te tengo que comentar... ...todo lo que me han comentado esta tarde... ...por WhatsApp... ...pues parece esto el mercado. ¡Oh, a ver, tú pregunta! Si yo sé la respuesta... ...mientras la sepa... ...pero ¿sabes por qué te lo dicen los amigos? ...para que su nombre salga dentro de la entrevista al wojo... ...al nombre de su grupo... ...el Pedro de Fumetal me decía el otro día... ...pues el típico pesado que te vendrá detrás después del concierto a abrazarte... ...y a darte 17 besos... ...que yo siempre me inspiro con él cuando cojo una guitarra... ...aunque él es zurdo... ...¿qué equipo usa, qué lleva para sonar así? Pues es un equipo muy sencillo... ...y en el disco lo que se oye es un equipo muy sencillo... ...yo llevo unas guitarras que... ...bueno, yo me las hice un poco a mi medida y a mi gusto... ...donde un luthier español que se llama Carlos Abracén... ...pero vamos, no dejan de ser una guitarra... ...con dos pastillas de doble bobina... ...que no tienen más misterio... ...o casi... ...y un amplificador... ...en este caso, en el caso de este disco... ...he grabado prácticamente todo con un Marshall... ...con un Plexi antiguo... ...y eso es todo... ...bueno, todo no... ...para los solos, para añadir un poquito más de grasa... ...pues uso un Buster o un pedalito... ...un pequeño overdrive... ...y se acabó... ...cuerdas gordas... ...y a hostia limpia, eso es lo que hay... Nos pregunta a través de Twitter... ...César P. Vol... ...bueno, César, firma como César... ...viendo el vídeo, hasta John usa ya Sabrafen... ...¿qué ventajas le veis a la línea Sabrafen... ...con respecto a Fender, Gibson, etcétera? Bueno, para mí eso está muy claro... ...Fender y Gibson son unas multinacionales... ...son empresas que nacieron de hacer guitarras de muy buena calidad... ...y que todavía hacen, pero que ahora es una barbaridad... ...la cantidad de unidades que fabrican... ...los procesos de secado de la madera artificial... ...no podemos ni pensar que una Les Paul de ahora... ...va a ser como una Custom del 68... ...porque sería una... ...es una barbaridad, no tienen nada que ver... ...en cambio en el... ...los precios no han variado tanto... ...como la calidad de estos instrumentos... ...y... ...y... ...en los precios que... ...o en las cantidades de dinero que nos piden por una de estas guitarras... ...hay gente muy interesante... ...dependiendo del estilo de cada uno, del gusto... ...que te puede hacer una guitarra hecha con cariño... ...con tus medidas... ...y... ...sin... ...fallos... ...y de... ...una guitarra de verdad... ...para entonces, bueno... ...a la hora de... ...de... ...pillar un nuevo instrumento... ...está claro que preferimos... ...un instrumento de verdad... ...que no un instrumento hecho en serio... ...un Renault, ¿no?... ...porque la verdad es que... ...customizado a otro gusto... ...comprar una... ...una Les Paul ahora es igual que comprar un... ...un... ...un... ...bueno... ...digo un Renault... ...digo pues eso... ...o algo que viene de una cadena, ¿no?... ...y que... ...muchas veces... ...hay veces que suena y hay veces que no... ...bueno, antes nos decías, Iñaki... ...que tu formación es totalmente... ...autodidacta... ...incluso como... ...productor... ...a un grupo que ahora mismo está... ...empezando... ...a unos chavales que están en el local de ensayo... ...¿qué les recomiendas?... ...formación académica... ...o pasar más horas en el local?... ...ahí, las dos cosas... ...las dos cosas, ¿no?... ...¿tú hubieras querido tener más formación o qué?... ...mhm... ...bueno... ...bueno, tú te has formado, supongo también, pues de forma autodidacta, ¿no?... ...buscando información y buscando, pues... ...literatura relacionada con el tema de la producción y con el tema de las guitarras... ...bueno, yo tenía... ...a ver, pues en el aspecto musical tenía la suerte de... ...de haber terminado el solfeo, tener cuatro años de piano... ...tener unos conocimientos, ¿no?... ...de armonía, de tal... ...por lo menos ciertos conocimientos... ...la formación es importantísima... ...y luego meter muchas horas en el local también... ...y les diría... ...que cuidado con el ordenador... ...sí, sí, sí, que el ordenador lo hace sonar todo demasiado bien... ...para el rock, sí, y nos... ...crea una... ...una falsa necesidad de inmediatez, ¿no?... ...que nos inventamos algo y queremos oírlo ya... ...y además queremos oírlo con reverb y comprimido y mezcladito y no sé qué... ...qué pasa... ...que metemos muchas más horas... ...moviendo falsos botones en el ordenata... ...pues que tocando la guitarra con el colega... ...que es de... ...donde sale la grasa... ...y donde la misma canción... ...eh... ...eh... ...tocada... ...100 o 200 veces con... ...con tu... ...con tu amigo... ...no va a sonar igual que... ...si la has tocado 20... ...indudablemente... ...pues bueno... ...llegamos... ...llega el momento de hablar de Platero... ...que bueno... ...ya has dicho que sería muy divertido... ...juntaros... ...me parece rancio... ...estamos presentando un nuevo disco... ...pero también... ...pues oye... ...tener niño aquí... ...ojo Antón... ...por teléfono... ...recordar mi primera camiseta negra... ...en la cual... ...salías tú estampado... ...tocando la guitarra... ...esa camiseta de la pelo... ...y no preguntarte por... ...por... ...por Platero... ...la verdad es que me resulta curioso que empezaras... ...con Juanchu... ...Juanchu como guitarrista... ...y tú como bajista... ...¿no? ...en el grupo ¿qué? Así es... ...sí... ...así es... ...eh... ...bueno... ...hemos inventado los papeles... ...antes te he contado cómo... ...empecé a tocar ¿no? Sí, sí, sí... ...que si apurreando el piano... ...que si la guitarra española... ...y bueno pues luego... ...pidiendo instrumentos eléctricos... ...a ver quién me dejaba... ...a ver a quién le comía el coco... ...lo que me dejaron fue un bajo viejo... ...malo... ...entonces bueno... ...yo lo que aprendí a tocar fue el bajo... ...yo... ...realmente soy bajista... ...y de cabeza muchas veces lo sigo siendo... ...entonces Juanchu tocaba la guitarra... ...y yo tocaba el bajo... ...eh... ...eh... ...fuimos... ...no sé... ...pues yo seguía entrenando con la guitarra... ...y llegó un día en que... ...decidimos bueno... ...es que a Juanchu había que verle tocar la guitarra ¿no? ...entonces un día con toda la naturaleza del mundo... ...dijimos ¿qué nos cambiamos? ...pues nos cambiamos... ...y ese paso al bajo... ...yo la guitarra... ...y así seguimos hasta hoy... ...y así seguís hasta hoy... ...es que no me apetece... ...mira me lo voy a guardar para el especial... ...en el especial de Platero... ...ya hablaremos... ...de Platero... ...de si os habéis vuelto a reunir... ...aunque sea para tomar una cerveza... ...a lo largo de estos últimos... ...15 años... ...pero si debo decirte algo... ...que tendríais... ...para haber resistido el paso del tiempo también... ...e incluso pues haber... ...crecido en cuanto a seguidores se refiere... ...los dos grupos históricos en los que tú has estado... ...y estás todavía en... ...en Extremo Duro... ...pues... ...han marcado a varias generaciones... ...en el caso de Extremo Duro... ...pues hay... ...eh... ...la generación del principio... ...hay los que... ...por ejemplo mi generación... ...que nos sentimos más apegados... ...a la época de... ...de Agila... ...hay gente pues que su disco es canciones prohibidas... ...e incluso gente pues que se ha descubierto... ...para todos los públicos gente de todas las edades... ...y en cuanto a Platero... ...eh... ...pues somos muchos los que os añoramos... ...pero también son muchos los jóvenes... ...a los cuales pues... ...les gustaría veros... ...otra vez subidos encima de un... ...de un escenario... ...sería una locura eso... ...sí, sí... ...me lo dices muy a menudo... ...pero chavalitos, ¿eh? ...o sea chavalitos que le dices... ...¿qué te gusta? ...me gusta... ...Foot Fighters... ...me gusta... ...Race Against... ...y me gusta Platero... ...dice yo... ...lo veo yo aquí en entrevistas... ...que tendrían los Plateros... ...y eso era Rock and Roll simplemente... ...y ya está... ...en la última época sí que os complicasteis... ...un poquito más la vida... ...hay que decirlo... ...bueno hombre... ...en Platero empezamos jovencitos... ...y... ...lógicamente íbamos aprendiendo... ...de... ...la primera... ...del Burro Can Roll... ...la primera maqueta que hicimos... ...en 24 horas prácticamente a... ...a los últimos discos... ...aparte de que íbamos teniendo... ...más medios y más posibilidades... ...que es cierto... ...eh... ...aprendíamos... ...éramos gente curiosa... ...y lo seguimos... ...y seguimos aprendiendo... ...vamos... ...no hay más que escuchar... ...el mira hacia mí del principio... ...el mira hacia mí... ...del... ...del apelo... ...que tenía su suelo doblado... ...apañado... ...y luego ya el de... ...el de la reedición... ...el de ahí mucho Rock and Roll... ...que parecía Rainbow o eso... ...claro... ...eso es... ...eso es... ...de algo nos tienen que servir los años... ...no... ...las influencias son las mismas... ...pero el aprendizaje crece... ...no... ...no sólo para ir al bar... ...sí... ...nos gusta aprender... ...y seguimos aprendiendo... ...seguimos aprendiendo... ...lo que yo creo... ...y quiero creer que... ...que... ...el disco que haga ahora... ...es mejor que el de hace 10 años... ...y el que haga dentro de 10 años... ...algo... ...tiene que tener mejor que el de ahora... ...y el de ahora es... ...eh... ...quimeras y otras realidades... ...que hoy... ...Iñaki Guajuantón nos ha presentado en directo... ...que presentaréis en 11 fechas... ...a lo largo pues de todo el territorio... ...11 salas... ...entre ellas... ...en la sala cero de Tarragona... ...el próximo 10 de febrero... ...vuelvo a decir la fecha... ...las acabo de decir... ...regovinad... ...que esto... ...para algo... ...está hecho el podcast... ...y para algo está... ...inconscientes.net... ...y ahora mismo pues andáis preparando el checklist, ¿no? Sí... ...estamos con los ensayos... ...se nos ha echado todo un poco encima... ...el disco era muy largo... ...y hemos... ...fíjate... ...queríamos haberlo sacado en octubre... ...y ha salido en diciembre... ...tarde... ...y tal... ...y entonces bueno... ...ahora estamos apretando un poco con los ensayos para el directo... ...es diferente la manera de ensayar para el directo... ...que para la grabación, ¿no? ...y estamos pues reorganizando otra vez las canciones... ...y preparando... ...no un send-in... ...sino prepararemos dos o tres diferentes... ...para... ...para no tocar todos los días lo mismo... ...que eso te hace estar más despierto. ...un total de 25 canciones las que hay de inconscientes... ...que yo creo que ya es bastante para un concierto... ...de vuestros otros proyectos no vais a tocar absolutamente nada... ...bueno... ...algo sí... ...algo... ...algo se puede tocar... ...sobre todo de... ...si no nos salimos vivos... ...sobre todo de... ...de los proyectos que no están en... ...en activo... ...en activo, ¿no? ...no tiene mucho sentido tocar... ...una canción de Extremo Duro, por ejemplo... ...que es un grupo que está vivo... ...y que está robe ahí para cantarla... ...ahí está... ...pero sí, podemos jugar con canciones de Platero que... ...que... ...que mucha gente toca... ...de cualquier manera... ...y bueno, nosotros igual lo hacemos con un poquito más de respeto y todo... ...sí, sí, sí, y las de Extremo Duro si tocáis alguna... ...eso va a sonar... ...como si las tocaran Extremo Duro... ...mismo... ...pues... ...no me podía ir sin este chiste, Iñaki... ...mientras abra la boca al cantante debería sonar muy parecida... ...sí, sí, sí... ...podríais hacerlas en plan karaoke, ¿no? ...como en la época del Grandes Éxitos y Fracasos... ...pues una en plan karaoke... ...ya está, Iñaki... ...eso es... ...bueno, ¿qué le iba a decir usted? ...que ha sido un gusto hablar contigo... ...eh... ...pues bueno... ...sobre tus realidades y tus quimeras... ...para mí, pues hace unos años... ...cuando tenía 17 años... ...pues... ...han dicho... ...vas a hablar alguna vez con Iñaki... ...y ojo Antón de Banda ya... ...y hablar con él un rato... ...y preguntarle cosas de su vida... ...eso es una quimera, hombre... ...y mira... ...aquí estoy... ...con este sueño hecho realidad... ...o aunque palpable... ...o sea, cuando nos veamos en la sala cero... ...te voy a dar la mano normal... ...y eso, ¿no? ...te voy a dar la abraza... ...no se crea usted... ...hemos hablado... ...es rato suficiente... ...como para darnos la mano... ...y tomarnos un par de cervezas... ...haya... ...y comernos un bocadillo y todo... ...y un chupito... ...que no hay que conducir... ...ese día que yo vivo... ...en Tarragona... ...Iñaki, manda un saludo a la gente... ...que escucha Mi Rollo es el Rock... ...de tu parte... ...bueno... ...soy Iñaki... ...para toda la gente que escucha... ...Mi Rollo es el Rock... ...eh... ...un saludo... ...de verdad... ...eh... ...buena emisora... ...de lo... ...de lo mejorcito que conozco... ...vaya, vaya, vaya... ...pues escúchanos cada lunes de 10 a 12, eh... ...a partir de ahora... ...que yo no me entere... ...y nos comentas... ...por el Twitter... ...te haces un Twitter... ...y nos comentas... ...eh... ...hemos puesto de más... ...el Twitter no, eso no me... ...eso no me lo ha ganado... ...el Twitter no, por favor... ...el Twitter no es para que la gente... ...diga las cosas que piensa y tal... ...no, no, no, no... ...está el teléfono... ...está el cara a cara... ...está el bar... ...está la barra... ...pero para el título al mundo, sí... ...y... ...tú crees que yo tengo algo... ...que decirle así al mundo... ...mira, se me ha ocurrido... ...no, no... ...yo toco la guitarra y hago canciones... ...ayer hice una canción... ...más chula que pa' qué... ...de amor llamada Mi Desierto... ...te van a poner a continuación en mi rollo... ...es el rock, podrías poner eso en Twitter... ...qué preciosidad de canción, es preciosa... ...te ha gustado, fíjate... ...me ha gustado y fíjate... ...estuvimos a punto de... ...de no ponerla en el disco... ...porque... ...no sé, dijimos... ...hostia, que esto ha quedado muy pop... ...muy así, bueno... ...pero al final como teníamos un disco... ...para estas cosas diferente... ...pues... ...pues tuvo sitio... ...Iñaki, pero fíjate... ...es que me acabo de echar novia... ...hace tres meses que tengo novia... ...y es por dedicarle algo a Patricia... ...bueno pues aprovecha... ...pero que es un tema... ...aprovecha estos meses que son los buenos... ...yo se lo dedico también, contigo... ...un abrazo grande, Iñaki... ...muchas gracias... ...muchas gracias a ti... ...hasta luego... ...hasta luego...